El bicho nació allá, en el mercado de Wuhan Se expandió por toda Italia, ya lo tenemos en España Y ahora estamos confinados, sin poder ir a la playa Y ahora estamos confinados, sin poder ir a la playa Coronavirus, coronavirus, lávense las manos, háganlo seguido Coronavirus, coronavirus, porque una escarilla es un buen motivo Coronavirus, coronavirus, lávense las manos, háganlo seguido Coronavirus, coronavirus, porque una escarilla es un buen motivo Arresto domiciliario es lo que queda a diario Si tienes guantes o mascarillas, eres un afortunado Ya no queda papel de culo en ningún supermercado Ya no queda papel de culo en ningún supermercado Vamos todos a las ocho, a la ventana a aplaudir Haz deporte en el pasillo y no te dejes aburrir Esto va a ir para largo, pero el bicho va a salir Esto va a ir para largo, pero el bicho va a morir Coronavirus, coronavirus, lávense las manos, háganlo seguido Coronavirus, coronavirus, porque una escarilla es un buen motivo Coronavirus, coronavirus, lávense las manos, háganlo seguido Coronavirus, coronavirus, con tu mascarilla es un buen motivo Coronavirus, coronavirus, lávense las manos, háganlo seguido Coronavirus, coronavirus, con tu mascarilla es un buen motivo Coronavirus, coronavirus, lávense las manos, háganlo seguido Coronavirus, coronavirus, con tu mascarilla es un buen motivo Pero coge un trocito e intenta limpiarte Coronavirus, coronavirus, con tu mascarilla es un buen motivo Coronavirus, coronavirus, con tu mascarilla es un buen motivo